Se planteó un problema en la producción de la yerra mate... ...que es los residuos que se generan a partir de la molinería... ...donde hay una porción de la yerra mate que es polvo... ...y otra porción interesante o importante que son los palitos... ...los cuales no se pueden incorporar en el paquete, digamos, en el producto terminado. Representa un porcentaje importante de la producción... ...y lo que se tiene que entender o lo que se tiene que ver es que hay todo un proceso... ...desde la cosecha de la yerba, el transporte hasta las plantas procesadoras... ...digamos, hay un aporte de energía importante y eso es un residuo que se termina tirando... ...pero que tiene un valor de mercado que podemos hacer lo equivalente al valor de la yerba canchada. Entonces, nace este proyecto con la idea de darle un valor agregado a este residuo... ...y que deje de ser un problema porque también sabemos, por el público conocimiento... ...que muchas veces ese palito vuelve ilegalmente al paquete de la yerba... ...entonces nos propusimos, el objetivo de nuestro trabajo fue encontrar alternativas a ese problema. Aparece como alternativa la producción de carbón activado. El carbón activado es un producto, una sustancia que tiene capacidades de absorber colores, colores... ...sustancias que nosotros queremos quitar o sustancias que nosotros queremos enriquecer. El carbón activado es un elemento poroso que atrapa compuestos, principalmente orgánicos... ...presentes en un gas o en un líquido. Es el purificante más utilizado por el ser humano. La producción de carbón activado en el mundo está muy diversificada... ...y a partir de diferentes fuentes. Una fuente justamente son los residuos de otras industrias... ...particularmente los residuos de las industrias aceiteras, que utilizan coco, por ejemplo... ...es una muy buena fuente de carbón activado por las características mecánicas de la cáscara. Y en el caso de la yerba mate, bueno, es un material ligno-xilolúzico... ...que estamos evaluando su capacidad como materia prima para la producción de carbón activado. Hay varias vías de producción de carbón activado. Una vía es por activación química y otra vía es por activación física. Nosotros estamos trabajando actualmente con la activación química. Obviamente, cuando decimos activación química, se puede usar una cantidad muy importante de activadores. En nuestro caso, optamos por trabajar con tres activadores. Progrúzico de zinc, hidróxido de potasio y ácido fosfólico. Lo interesante también del proyecto es que no había conocimiento previo... ...ni un grupo que desarrollara este trabajo en la Universidad Nacional de Misiones. Nosotros somos los, por así decir, pioneros dentro de la Facultad de Ciencias Exactas. Estamos trabajando con el tema. Abre muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque si bien este proyecto nace con la problemática de la yerba mate... ...y es financiado por el INIM, también el campo de conocimiento que abrimos... ...nos da la posibilidad de trabajar con otras materias primas. Los residuos lignocelulósicos agroindustriales son subproductos de cultivos cosechados... ...que pasaron por un proceso de modificación o procesamiento en industrias conserveras. Como posibles aplicaciones del carbono activado, nosotros vamos a trabajar con dos en particular... ...que tienen que ver con la decoloración de efluentes industriales... ...particularmente con los lixiviados de los llenos sanitarios... ...y por otro lado queremos trabajar con la decoloración de los extractos de yerba mate. ¿Por qué la decoloración? Porque muchas veces se plantea utilizar los extractos por las propiedades que tiene la yerba mate... ...en otros productos, pero el extracto como tal aporta un color... ...que muchas veces no es deseable o no es agradable desde el punto de vista sensorial. Entonces, con eso estaríamos cerrando este trabajo para decir... ...bueno, primero, evaluar si el producto sirve con estos objetivos... ...y evaluar también si, por ejemplo, en el caso del extracto de la yerba mate... ...no me está quitando otras propiedades que son deseables. El problema que se da con la activación química es que, como está mediada por el uso de una sustancia... ...esa sustancia después se debe retirar, con lo que me genera una corriente de efluente... ...que obviamente debe ser tratada y dispuesta de manera adecuada. Entonces, en esta etapa hemos llegado a obtener esas muestras... ...a evaluar la naturaleza de los productos que hemos obtenido... ...y nos queda la etapa de probar cómo funciona esto que mencionaba, la decoloración... ...tanto de los lixiviados como de los extractos de yerba mate. Y con eso estaríamos cerrando el proyecto actualmente. La idea es continuar el proyecto haciendo la activación física. En la activación física no utilizamos sustancias químicas que nos puedan generar una corriente de efluente... ...sino que se usa una corriente de vapor de agua. Con lo que, digamos, los únicos efluentes que tendríamos serían los efluentes gaseosos... ...productos de la pirólisis, pero no un efluente producto del lavado de carbono. Entonces, queremos evaluar cómo son las características de los carbonos obtenidos por la vía física. Tiene otro problema, como siempre, tenemos ventaja y desventaja. Los carbonos obtenidos por activación química son de mejor calidad en general... ...que los de activación física. Y los de activación física tienen el problema de que hay una inversión de energía un poquito más grande. Aparte de pensar en la activación física, estamos pensando en presentar un proyecto... ...para escalar y salir del laboratorio, digamos, y tratar de llevarlo a una escala piloto... ...y evaluar cuáles son las otras problemáticas que se presentan... ...como ya pensando en saltar a la producción industrial. Es decir, bueno, que la industria yerbatera, en este caso, evalúe la posibilidad ya económica... ...de decir, bueno, si es conveniente darle un valor agregado a este subproducto... ...que en este momento es un problema.